Arriba, arriba, así, así, a moverse, con sabor, viva Yo no sé cómo decirte que me matas tu mirada, que me muero, que me muero por tenerte Que de ti yo me enamoré Siento ganas de gritarte, que te quiero, que te amo, que en la noche nunca dejo de solarte Pero tú me ignoras mujer Eso es, cumbia de la buena, con América So, so, so Mi diferencia me está matando, bonita mujer No te das cuenta que yo te amo Bonita mujer, mi diferencia me está matando Bonita mujer, no te das cuenta que yo te amo Ven a mí, no me ignores más Que bonita Yo no sé cómo decirte que me matas tu mirada, que me muero, que me muero por tenerte Que de ti yo me enamoré Siento ganas de gritarte, que te quiero, que te amo, que en la noche nunca dejo de solarte Pero tú me ignoras mujer Tu indiferencia me está matando Bonita mujer, no te das cuenta que yo te amo Bonita mujer, mi diferencia me está matando Bonita mujer, no te das cuenta que yo te amo Ven a mí, no me ignores más Mujer mujer, mi diferencia me está matando Mi diferencia me está matando Bonita mujer, no te das cuenta que yo te amo Ven a mí, no me ignores más Mujer bonita Y para todos los tívidos de todo el universo Ven a bailar conmigo Cuando dile que la quieres, ya no sufras más así Háblale de lo que sientes, no te más que va a decir Búscala, llámala, háblale Búscala, llámala, háblale Hace tiempo que ella espera, que te decidas por fin Porque ella también te quiere, se lo tienes que decir Búscala, llámala, háblale Búscala, llámala, háblale No seas tímido, tímido Sé valiente y decidete Tímido, tímido Y dile que la quieres No seas tímido, tímido Ella te dará su corazón Tímido, tímido, tímido Y ya no seas más tímido como yo No llames por teléfono Dile frente a muerte que la quieres Dile que la quieres, ya no sufras más así Háblale de lo que sientes, no te más que va a decir Búscala, llámala, háblale Búscala, llámala, háblale No seas tímido, tímido Sé valiente y decidete Tímido, tímido Y dile que la quieres No seas tímido, tímido Ella te dará su corazón Tímido, tímido Tímido Ella espera que le hables Para darte su cariño Anda y dile lo que sientes No te portes como un niño No seas tímido, tímido Sé valiente y decidete Tímido, tímido Y dile que la quieres No seas tímido, tímido Ella te dará su corazón Tímido, tímido Búscala, llámala, háblale La magia de Pascual Hace tiempo no sentía nada Hace tiempo no vivía Tu pasado gris me condenaba Apenas te sonreía Pero apareciste tú Y me hiciste el mundo diferente Cuando apareciste tú Caminé feliz entre la gente Rompo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Tu amor Para que me recuerdes siempre Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hace tiempo no sentía nada Hace tiempo no sentía nada Hace tiempo no vivía Tu pasado gris me condenaba Apenas te sonreía Pero apareciste tú Y me hiciste el mundo diferente Cuando apareciste tú Caminé feliz entre la gente Rompo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Tu amor Y para ti, un sabor ¡Sí! Y nos vemos Donde tú quieras, amor Que se murió Tite en la capital Y las mujeres preguntan ¿Cuándo lo van a enterar? Que se murió Tite en la capital Y las mujeres preguntan ¿Cuándo lo van a enterar? A ti te lo entierran hoy A ti te lo entierran mañana A ti te lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy A ti te lo entierran mañana A ti te lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy A ti te lo entierran hoy A ti te lo entierran mañana Que se murió Tite, pobrecito Tite Dicen las mujeres, se fue pobre Tite Que se murió Tite, pobrecito Tite Dicen las mujeres, se fue pobre Tite A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran mañana A ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran mañana A ti te lo entierran hoy, y a ti te lo vamos a enterrar Yo quiero una hembra y que se llama Catalina Yo quiero una hembra y que se llama Catalina Que la gente me critique, le daré su medicina Que la gente me critique, le daré su medicina Catalina, Catalina es una coja de mi pueblo Catalina, Catalina es una coja de mi pueblo Tiene un cuerpo tan hermoso, que he perdido hasta el cerebro Tiene un cuerpo tan hermoso, que he perdido hasta el cerebro Vamos arriba, ey, ey, ey La gente habla Que la coja por aquí Que la coja por allá Que la coja por aquí Que la coja por allá Que la coja por aquí Que la coja por allá Eso es Hay que gente malhablada que a mi vida quieren guiar Hay que gente malhablada que a mi vida quieren guiar Mas no saben que mi amor, a Catalina quiero dar Mas no saben que mi amor, a Catalina quiero dar Palmas arriba Ey, ey La gente habla Que la coja por aquí Que la coja por allá Que la coja por aquí Que la coja por allá Que la coja por aquí Que la coja por aquí Que la coja por allá Baila Catalina, mi rap con cumbia te va a gustar Mueve tu cuerpo como tú puedas, donde tú quieras tú lo verás Vamos a la fiesta con tus amigas, para que goces mi cumbia rap Muevelo mami que está sabroso, el ritmo swing con sonoro de estar La coja es, la coja es, la coja es Que sale con otro que sale a bailar Y otra vez sonoresta Y con su mini mini, y con su mini mini Y con su mini mini la coja viene a la fiesta a bailar Y con su mini mini, y con su mini mini Y con su mini mini la coja viene a la fiesta a bailar Ay mira mami baila mi cumbia que está muy buena Y con su mini mini, y con su mini mini Y con su mini mini la coja viene a la fiesta a bailar Y con su mini mini, y con su mini mini Y con su mini mini la coja viene a la fiesta a bailar La gente habla Que la coja por aquí, que la coja por allá Que la coja por aquí, que la coja por allá Que la coja por aquí, que la coja por allá Que la coja por aquí, que la coja por allá Y esto es, y esto se va, pues la cúpula sigue Hoy mañana es siempre, el grupo musical, Tópica Sound, para ti Toda la noche sueño contigo, que si no duermo pensando en ti Que si me dio loco estoy por tu cariño, que si me dio loco estoy por tu amor Porque yo te sueño solo contigo, siento por la noche estar junto a ti Que si me dio loco estoy por tu cariño, que si me dio loco estoy por tu amor Acérquete, dame tu beso, acérquete, dame tu amor Y por qué no te acercas y me das un besito, como prueba de tu amor Y dice Toda la noche sueño contigo, que si no duermo pensando en ti Que si me dio loco estoy por tu cariño, que si me dio loco estoy por tu amor Porque yo te sueño solo contigo, siento por la noche estar junto a ti Que si me dio loco estoy por tu cariño, que si me dio loco estoy por tu amor Acérquete, dame tu beso, acérquete, dame tu amor Acérquete, dame tu beso, acérquete, dame tu amor Acérquete, dame tu beso, acérquete, dame tu amor Acérquete, dame tu amor Acérquete, dame tu amor Música 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 Quiero yo enamorarte a ti, más no quiero, ya no quiero tus mentiras Música 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 Lo siento, quédate aquí o vete de mi lado Devuélveme el amor que te di, dime que sí o no me digas nada Si estás enamorada de mí, vete de aquí, de mi lado Y que no sepan que he llorado por ti, dime que sí o no me digas nada Vete la niña a mi madre de aquí Porque aquí yo te di mi amor, tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer, vete y búscate quien te quiera, de veras Quédate aquí o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di, dime que sí o no me digas nada Si estás enamorada de mí, vete de aquí, de mi lado Y que no sepan que he llorado por ti, dime que sí o no me digas nada Vete ya niña a mi madre de aquí Y otra vez Quédate aquí o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di, dime que sí o no me digas nada Si estás enamorada de mí, vete de aquí, de mi lado Y que no sepan que he llorado por ti, dime que sí o no me digas nada Vete la niña a mi madre de aquí Seguro que sí Solo amor para todas las nenas de Chile Les cantan los chicos, cima, tropical Con el corazón Con el corazón Con el corazón Y tú No quieres creer en mí Y yo lo sé Porque dudas de lo que siento Sabes tú Que yo por ti me estoy muriendo Déjame decirte Una vez más que tú Te gusta burlarte Te gusta burlarte De los demás Siempre tú Vamos a bailar Vamos a bailar En la cima tropical Déjame amarte mujer Porque sin ti voy a enloquecer Ingrata mujer Ingrata mujer Entendé Que el amor es bello No pierdas esta vez No, no, no Amor verdadero es el que te ofrezco Cree en mí Y no te arrepentirás Vida mía Música 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 Solo amor Es lo que tengo para ti Pero tú No quieres creer en mí Y yo lo sé Porque dudas de lo que siento Sabes tú Que yo por ti me estoy muriendo Déjame decirte Una vez más que tú Te gusta burlarte De los demás Siempre tú Música Vamos a bailar En la cima tropical Música Déjame amarte mujer Porque sin ti voy a enloquecer Ingrata mujer entender Que el amor es bello No pierdas esta vez Déjame amarte mujer Porque sin ti voy a enloquecer Porque sin ti voy a enloquecer Ingrata mujer entender Que el amor es bello No pierdas esta vez No, no No quí记ija No, me da lo se Lo Valerie No me traje Me grito cuando yo bailo, sí, bailo de noche y día A todos los huevos locos con mi polla amarilla Me grito cuando yo bailo, sí, bailo de noche y día A todos los huevos locos con mi polla amarilla A estos dos los tengo locos mamá A estos dos los tengo locos papá A estos dos están bien locos mamá A estos dos están re locos mamá A estos dos están re locos mamá Un bachito para acá, un bachito para acá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Y un bachito por acá, un bachito por allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Y un bachito para acá, un bachito para acá Moviendo sin parar Y un bachito para acá, un bachito por allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar ¿Sí, señor? Me grito cuando yo bailo, sí, bailo de noche y día A todos los huevos locos con mi polla amarilla Me grito cuando yo bailo, sí, bailo de noche y día A todos los huevos locos con mi polla amarilla A todos los huevos locos mamá A todos los huevos locos mamá A todos los huevos locos con mi polla amarilla A todos los huevos locos mamá A todos los huevos locos mamá ¡Ay, señor! ¡U, ha! ¡Ten lugar! ¡U, ha! ¡Oe, oe, oe! ¡Un, dos, tres! ¡Ten lugar otra vez! ¡Oe, oe, oa! En el baile de tres cinco tienes que bailar ¡Oe, oe, oe! ¡Un, dos, tres! ¡Ten lugar otra vez! ¡Oe, oe, oa! En el baile de tres cinco tienes que bailar El baile del tresito tú tienes que bailar El baile del tresito tú tienes que bailar Levantando las manos de aquí pa' allá De aquí pa' allá Levantando las manos de aquí pa' allá ¡E, oe, oa! En el baile de tres cinco tienes que bailar En el baile de tres cinco tienes que bailar ¡E, o, e! ¡E, o, ja! El baile del tres cinco tienes que bailar El baile del tres cinco tienes que bailar ¡U, ha! ¡U, ha! Chicas y chicos, vengan a bailar El baile del tres cinco ya va a comenzar Un salto hacia adelante, moviendo la cintura Al rumbo de ternura vamos a gozar Oye, chico, súbete a mi tren El baile del tresito tú tienes que bailar El baile del tresito tú tienes que bailar Levantando las manos de aquí pa' allá De aquí pa' allá Levantando las manos de aquí pa' allá De aquí pa' allá ¡E, o, e! ¡E, o, a! El baile del tresito tienes que bailar El baile del tresito tienes que bailar ¡E, o, e! ¡E, o, a! El baile del tresito tienes que bailar El baile del tresito tienes que bailar ¡E, vieja! ¡El tres cinco se me va! Levantando todo el mundo de las manos Que nadie se me quede De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá Chaltando, ¡eh! Chaltando, ¡eh! Chaltando El baile del dulcito tienes que bailar Levantando las manos de aquí para allá De aquí para allá Levantando las manos De aquí para allá De aquí para allá Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor ¡Quiero vino! Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, por favor Dame un tinto, dame un tinto, dame un tinto En el bocho se me enrosca un laderito Yo subí y pedí vino a mi hermana Y la guacha se bajó la dama Juana Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino lo que le batea a mi viejo Todo el tinto se tomó y lo que deja Se lo toma la borracha de mi vieja Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh 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 Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Habilítame yo y le dije que castigo Cuando yo pasé esa pena a su pendejo Con los topes que le curran a tu viejo Dame un tinto, dame un tinto, dame un tinto Y qué pedo que me agarro noche y día Pues fíjate el tope que tenía Que a la esquina va a besar al policía Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor ¡Gracias! Amigo mío, amigo mío, no sufras más por ella Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda Amigo mío, amigo mío, no sufras más por ella Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda Que fuiste tú en su vida una aventura más Que ella nunca te quiso, que nada fue verdad No llores más, amigo mío, y échala ya al olvido Nunca te quiso, nunca te amó, ella me dijo que te olvidó Nunca te quiso, nunca te amó, ella me dijo que te olvidó Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando de tu forma de mirar Siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Que te tengo entre mi piel, que algún día te tendré Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño seré muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía, no me hagas sufrir Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño seré muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía, no me hagas sufrir Corazón, ya no puedo estar sin ti